¡Suscríbete! Así que lo dejé ahí y lo voy Pero les digo nada más para Para que sepan, ¿no? Que estoy en cuatro minutos ahí Dándolo todo Dándolo todo y al final Pues no gané, no gané, ¿verdad? Está bien canejo, ¿verdad? Está difícil Está difícil el juego Pero ya ni modo, señor Son cosas que pasan Son cosas que pasan Y aquí la vamos a tener bastante difícil Por el simple hecho De que no tengo ninguna Habilidad que me funcione Tenemos Zook aquí Utilizamos esto Hay que matar a ese Ike Ahora podemos sacar A nuestro Ike Gizmo Ponemos al Zook Pisamos la habilidad Ah, sí, hace rato La partida pasada Logré llegar con casi toda la vida Pero después me la bajaron De golpe Y creo que la mejor forma De ganar esto Es Intentando hacer que Que el Ike se adelante Lo más posible Lo más que pueda Sí, sí, sí Ya una vez el Ike se adelante Lo más que pueda Aquí Intentando hacer que el Ike se adelante Lo más que pueda Aquí tenemos la partida ganada Aquí si el niño nuevo Se quedara Atrás Ya perfecto Y aquí es cuando viene Lo difícil Señores Aquí es cuando viene Lo difícil Tenemos que deshacernos De esas dos torretas Ya nos deshacimos de una Con que nos deshagamos De la otra Ya tenemos esto ganado Utilizamos el escudo Ahí está Listo, listo, listo Ponemos a Santa Claus Ahora con nuestro ejército De Ike Tal vez podamos ganar esto Utilizamos la habilidad de Santa Utilizamos a los Ike Y un Ike se escondió En la sombra Señores Y tenemos esto ganadísimo Porque no sabe que hacer El enemigo Uy, le ganamos a Carmen La partida pasada Me costó más Ni siquiera pude avanzar Pero en esta le ganamos Y todo fue gracias Al hecho de quitarle Sus colchinas torretas Al Carmen Ahora viene la cinemática New Kid You've killed me Wah, New Kid Wah Patenlo, patenlo The Wizard King is dead The game is over Congratulations, New Kid You truly are the phone destroyer Yeah Yes, excellent work, New Kid Of course, now we will need to be Collecting your payment for the game All these costumes, props and sets Cost a lot of people time and money So now Let's see what your contribution To our game has been Wow, that's not very key That's not cool People worked really hard on this game Jeez, what a dirty trick The New Kid played on us Pregunto yo si hubiera metido dinero Hubieran cambiado la inguación Puede ser que si No los abrimos A menos de que lo busquen en Youtube ¿Ya acabo el modo de historia? Comprar La verdad si tiene muchas cosas Para hacer un juego gratis Ah si, ya acabo el modo de historia ¿Por qué? Buen juego Buen juego Muy buen juego Jueguenlo Jueguenlo Acabamos el modo de historia Señores Este fue el último video El último video De South Park From Destroyer Y el modo historia Buenísimo juego Señores Nos vemos En el próximo video Señores Yo pensaba que me iba a costar más Pero bueno Ya ni modo Nos vemos Hasta La próxima